Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, CPU, memorias y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. El hardware y el software son sus componentes fundamentales.